Ahí va Leo, la diagonal para Neymar, ahí va Neymar, Neymar, gol, 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 gol. Gol de Neymar Junior, que mal. Está muy a la izquierda, todos llegan tarde, el Barça la mueve muy bien, Messi está inteligente, Messi, Messi sabe que. En el minuto 34 de este segundo periodo, 1 a 0 para el Barça. Y ahí está, de nuevo Messi, golpeando por la derecha, se mete en el área, busca línea de fondo. Leo, ojo al remate de Neymar. Gol, 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 gol. Gol de Neymar. El interior Neymar, ¿eh? Se toma su tiempo y dice, bueno, el portero está aquí, hay un defensor ahí. Yo la paro, miro y la coloco. 40 minutos. Tú miras el marcador del Camp Nou, pone 2 a 0, dice Neymar Jr. 79.